Cada año el Primavera Teatral marca el inicio de etapas superiores para la creación del arte de las tablas en Granma. La cita una voluntad es en derredor suyo, junta artistas, dramaturgos, estudiosos y directivos de las artes escénicas al tiempo que abre sus puertas a estudiantes y pedagogos de la academia. Los maestros de la academia son también los actores y directores de las agrupaciones enclavadas en la ciudad y por eso nuestros estudiantes participan en toda la primavera. Tienen programados dos excelentes obras de teatro que quiero que las visualicen, que las disfruten, que es nada más y nada menos que Contigo Pan y Cebolla, un clásico del teatro cubano del señor Héctor Quintel y una obra muy vallamesa, Memorias de la Ceniza, hecha por José Fornaris, un patricio, el creador de la primera canción romántica cubana, La Bella Mesa. Vamos a estar ahí con algunos diversos ejercicios que los estudiantes han elaborado a indicaciones de los maestros y también habrá cinco clases magistrales. Insertarnos al trabajo que hacen los artistas profesionales es muy importante y bueno, que ya un estudiante esté insertado y mucho más en esta Primavera Teatral nos hace acercarnos más al arte, al trabajo que hacen con la comunidad, al trabajo que hacen con los demás artistas profesionales y bueno, esto nos ayuda muchísimo. En la actual edición del Primavera Teatral participan agrupaciones de países latinoamericanos como Argentina, Perú, Chile, Colombia y Ecuador. El encuentro se prestigia con la presencia online de colectivos cubanos entre los que se hallan Polichinela, Teatro del Viento, Teatro Tuyo, Guiñol Guantánamo, La Barca y Papalote. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.